A esta hora se genera información de último minuto, nos vamos exactamente a la avenida Urdaneta, a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Marbeli Fernández nos cuenta todos los detalles de lo que allí ocurre. Marbe, adelante, feliz tarde. Sí, efectivamente la Vicepresidenta Ejecutiva de la República a esta hora ofrece información de interés nacional y es por ello que compartimos con ustedes sus declaraciones. Muy buenas tardes, bueno, queríamos compartir con el país importantes reuniones que hemos sostenido esta mañana en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Sostuvimos reunión en compañía del canciller Jorge Arreaza y del vicecanciller para América Latina. Sostuvimos un encuentro con el embajador de los Países Bajos, quien trajo una nota diplomática del gobierno de los Países Bajos relacionada con las medidas que adoptó el gobierno del presidente Nicolás Maduro el día de ayer sobre las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Al respecto debemos destacar que la nota diplomática y también el encuentro fue dado en el marco del absoluto respeto al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, de absoluto respeto y enmarcado en el derecho internacional público. Conversamos igualmente con el embajador sobre las refinerías que tiene Venezuela tanto en la isla de Curazao como en la isla de Aruba y hemos acordado seguir conversaciones en los próximos días y revisando la evolución de esta medida instruida por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Por otro lado, hemos recibido también el grupo internacional de contacto de la Unión Europea y representante de Uruguay. Allí fuimos extensos en la explicación del marco y contenido constitucional de Venezuela. Los artículos que fundamentan nuestro funcionamiento institucional, nuestro estado de derecho, las autoridades legítimas del país, un solo presidente, el presidente Nicolás Maduro. Bueno, hemos hecho una revisión completa para hacer del conocimiento de la Unión Europea para aclararle los desconocimientos que puedan tener algunos países de la Unión Europea sobre nuestra constitución. En efecto, vimos que incluso se referían a constituciones anteriores de Venezuela, no a la constitución vigente. Así que dimos claridad absoluta y luz sobre los artículos fundamentales de nuestra constitución. Desmontamos igualmente lo que significa la farsa, el show sobre la ayuda humanitaria para Venezuela. Vimos también, bueno, resaltamos lo que son los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo sucede y en qué momento procede la ayuda humanitaria internacional? Dimos ejemplos muy claros. Yo quiero retomar algunos datos que dio ayer el presidente a nuestro país de lo que significa el programa social de los comités locales de abastecimiento y producción donde a 6 millones de familias mensualmente les es entregada la caja de comida. Ellos están anunciando una ayuda humanitaria. Han montado un gran show en Cúcuta, en la frontera con Colombia, para solamente justificar una intervención militar de Venezuela. Y han anunciado que tienen 9 gandolas cargadas con 200 toneladas métricas de alimentos, medicamentos. Bueno, incluyen también peines, toallas. Pero les sacamos un cálculo de lo que significa un día de CLAP para Venezuela. En un día nosotros entregamos a través de los CLAP y de la Organización Popular 298.609 cajas, que corresponden a 4.479 toneladas métricas por día. Eso supone la movilización de 149 gandolas al día, contrapuesta con las nuevas gandolas que propone y que tiene montado el gran show, donde ya empiezan a llegar terroristas venezolanos a Cúcuta, donde tienen previsto que lleguen extremistas estadounidenses para acentuar esta farsa y este circo. Bueno, hicimos el contraste de lo que significa esta ayuda humanitaria, que ellos tienen el gran escándalo sobre Venezuela, apenas significa o corresponde a un 6% del CLAP que en Venezuela nosotros entregamos por día. Pero, voy a seguir, si comparamos con el mes del año 2019, el mes de enero pasado, entregamos 9.256.878 CLAP, que corresponden a 138.853 toneladas métricas. Y a eso, además, le sumamos otros programas sociales de alimentación, como el programa El PADES. Si nosotros le sumamos eso, bueno, tendríamos 182.7001 toneladas métricas en el mes de enero. Para esta logística, nosotros requerimos la movilización de 6.090 gandolas contra las pobres 9 gandolas que ellos están ofreciendo como ayuda humanitaria a esta coalición inmoral e hipócrita que pretende decir que traen la solución para el pueblo de Venezuela en 9 gandolas. Esto representa el 0,14% de lo que nosotros entregamos a través de los CLAP en un mes. Pero en el año 2018, ya para terminar estos números que son muy claros y muy contundentes, se entregaron 119.822.921 cajas clavos. Toneladas métricas, 1.797.343 contra las 270 toneladas métricas que ellos dicen es la gran solución para Venezuela y que el dictador Maduro no deja entrar la solución y la ayuda para el pueblo pobre de Venezuela. Aquí en los CLAP está la respuesta digna del modelo del socialismo bolivariano frente a lo que es uno de los peores bloqueos criminales contra país alguno como el que se está cometiendo contra Venezuela a través de las sanciones ilícitas y el bloqueo financiero y comercial. Para nosotros, garantizar esta distribución, se usaron, se realizaron casi 60.000 gandolas para garantizar justamente que estos alimentos llegaran a todo el territorio nacional. 60.000 gandolas en un año contra las 9 gandolas que tienen en Cúcuta para darle la gran solución al pueblo de Venezuela. Una gran farsa, una patraña contra nuestro país que busca ridiculizar lo que realmente son los mecanismos de ayuda humanitaria para aquellos países que han tenido calamidades naturales o para aquellos países que tienen un conflicto interno armado y por lo tanto procede la aplicación del derecho internacional humanitario con características muy precisas en el marco de las Naciones Unidas, en aplicación estricta de la ley de que debe ser neutral, imparcial, no debe tener un objetivo político como en este caso lo que se busca es el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Un claro objetivo político que es el cambio de régimen en Venezuela. Es lo único que busca el gobierno del presidente Donald Trump. Yo voy a pedir aquí un video que es una evidencia más de que el verdadero objetivo del gobierno de los Estados Unidos es el petróleo de Venezuela. Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del planeta, con una de las reservas más grandes de gas. Es una potencia energética que pretenden ellos asfixiar y ahogar para quedarse con nuestros recursos naturales infinitos. Yo voy a pedir por favor el video de un exdirector del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica donde él dice con palabras textuales de Donald Trump que hay que hacerle la guerra a Venezuela que está aquí mismo en nuestra puerta trasera por cuanto es el país que tiene petróleo. Quiero pedir el video por favor. El presidente dice al presidente que él quiere tener una guerra con Venezuela y esto es en 2017. Sí, el presidente de los remarks de la room son along the lines de por qué no estamos viendo en Venezuela, por qué no estamos viendo en Venezuela, por qué no estamos viendo en Venezuela. Ellos tienen todo el agua y están en nuestra puerta. ¿Qué es lo que realmente quiere el gobierno de Donald Trump? El petróleo de Venezuela. Venezuela, dicho por un exdirector del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica. Se quitaron las caretas. Hemos llegado a la hora donde Venezuela va a defender su derecho legítimo a su territorio, a sus recursos, a garantizar la dignidad del pueblo de Venezuela porque ellos están decididos a llevarse nuestro petróleo y agredir a nuestro país con fines solamente particulares para ellos. Y aquí hay, hay que decirlo, una derecha extremista que se presta para la intervención de Venezuela que está en curso de un golpe de Estado para garantizar estos fines perversos de intervencionismo a nuestra patria. Yo también quiero recordar lo que ha significado la supuesta ayuda humanitaria de los Estados Unidos de Norteamérica en la humanidad. Cada vez que los Estados Unidos dicen vamos a llevar ayuda humanitaria es para atacar, para agredir, para llevar guerra, para llevar violencia, para llevar muerte. Quiero por favor el video donde el expresidente Bush habla de la ayuda humanitaria a Irak. Así que, bueno, ahí está. Vamos a llevar comida, medicamentos, provisiones y libertad. ¿Y qué llevaron para Irak? La destrucción, creación de grupos terroristas que causaron, bueno, terror, violencia en toda esa región. Eso fue lo que llevaron a Irak, un millón de muertos. Después salieron a darse golpe de pecho unos presidentes de gobierno que habían apoyado la invasión a Irak a decir, nos equivocamos. No habían armas de destrucción masiva en Irak, pero ahí hubo una guerra. Más de un millón de iraquíes fallecieron en esa guerra. Así que este show, esta patraña, este circo que están montando con la anuencia de otro payaso como es Iván Duque, lo que busca es perversamente la intervención de nuestro país para hacerse de nuestros recursos. En ese sentido, nosotros le manifestamos a este grupo de contacto internacional, le manifestamos nuestra preocupación por lo que se está armando. Buscan una grave provocación, un falso positivo como ya lo ha denunciado en reiteradas oportunidades el presidente Nicolás Maduro. Buscan un falso positivo que justifique la provocación y la intervención de Venezuela. Felizmente, este sábado 23, lo que habrá en la frontera es entrega de CLAP para los pobres de Cúcuta, jornadas de salud para la atención a quienes por cientos de miles se le niega la salud en este país porque la salud es privada, la educación es privada, no hay atención ni programa dirigido a los sectores vulnerables de nuestra hermana República de Colombia. Iremos también con un concierto, un concierto por la paz para decirle a Donald Trump saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. Es un concierto de amor, de encuentro, de fraternidad y bueno, de mucha esperanza y mucho futuro para nuestro país. Queremos informar también, tal como a través de un comunicado oficial, la Cancillería venezolana hoy ha compartido con el país que el día de ayer se hicieron contactos con las autoridades de Puerto Rico, con el gobierno de República Dominicana para manifestar nuestra preocupación sobre supuesta llegada de fuerzas especiales estadounidenses a estos países con miras a una provocación contra Venezuela. Es para alertar, queremos alertar a la comunidad internacional de estos planes perversos que estamos seguros no van a pasar y no ocurrirá, pero que nosotros estamos obligados a denunciarlo como tal. Bueno, un anuncio importante para el país y es que hemos entregado un listado de medicamentos y de alimentos que requiere Venezuela para este año en curso. Completo, por el orden, Venezuela gasta anualmente, no menos, de 4 mil millones de dólares, incluso en los peores momentos del cerco económico, del cerco financiero, tal como se lo informamos a los representantes de la Unión Europea, que recursos líquidos de Venezuela disponibles que estaban dirigidos al pago de medicamentos y de alimentos fueron congelados en bancos en Europa. Bueno, nosotros hemos entregado una lista para asistencia técnico-humanitaria a través de las Naciones Unidas de la cual puede disponer la Unión Europea y que incluso, en caso de que ellos no estén en esa capacidad, porque sabemos que los montos son muy altos, incluso Venezuela está dispuesta a través de mecanismos de financiamiento de cancelar esa asistencia técnica humanitaria. Venezuela tiene una cooperación histórica con las agencias internacionales de las Naciones Unidas como el PNUD, la FAO, la UNICEF, la OMS, la OEPS, que en los últimos cuatro años hemos mantenido cooperación con ellos a través de estas agencias por un monto anual cercano a los 54 millones de dólares. Bueno, aquí está un mecanismo, es un mecanismo de paz, es un mecanismo respetuoso de las leyes internacionales a través de la asistencia técnica humanitaria que podríamos nosotros recibir o financiar a través de las agencias de las Naciones Unidas. Finalmente, queríamos hacer una denuncia muy grave, producto del despojo de que está haciendo Venezuela en su empresa en los Estados Unidos, los CIRGO, que habría que hacerle una encuesta a la clase capitalista mundial, a los inversionistas que opinan de este despojo de un inversionista internacional en territorio estadounidense donde se nos niega el derecho a la defensa, pero algo peor aún. Esos farsantes que andan con el discurso de crisis humanitaria han negado los recursos que PDVSA a través de la Fundación Simón Bolívar y de CIRGO destinaba y dirigía anualmente para atender casos de pacientes oncológicos y renales, principalmente niños, han negado el pago para que los hospitales puedan seguirse atendiendo y ya en distintos países del mundo estos pacientes que estaban bajo la protección de este programa de PDVSA están siendo desalojados. Lamentablemente tenemos un fallecido en Brasil y tenemos casos graves de tramplantes de pulmón de cáncer y de tramplantes renales que también ya se les advirtió debían retirarse de los centros médicos hospitalarios. ¿Todo por qué? Porque ese gobierno se niega a darle una licencia a PDVSA para poder destinar estos recursos al pago de un programa social ese sí humanitario muy humano enmarcado en lo que es la diplomacia bolivariana de paz. Bueno, queda así el descubierto que lo que se intenta es un gran circo que lo que se intenta es un gran show tal como lo ha señalado nuestro presidente para servirse de los lacayos locales servirse de golpistas locales que violentando nuestra constitución como se lo hicimos saber al grupo de contacto internacional de la Unión Europea y de Uruguay pretenden presentarse como los grandes solucionadores de los problemas de Venezuela. La gran solución para Venezuela levanten el criminal bloqueo contra nuestro país financiero comercial económico por lo menos en las próximas horas tratemos de salvar la vida a estos pacientes a quienes se les está negando el derecho a la salud y la recuperación al menos tratemos llamemos a la conciencia de un gobierno despiadado inhumano que sabemos que ni siquiera atiende a su población así que nosotros seguimos trabajando la diplomacia bolivariana de paz dando resultado el presidente constitucional de Venezuela actuando y derrotando el golpe de estado en Venezuela que desde ya les decimos fracasaron señor Donald Trump usted fracasó en el golpe de estado en Venezuela y su proyecto de títeres es otro fracaso político muchísimas gracias parte de las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva del CIR Rodríguez que inicialmente hacía referencia a la nota diplomática que recibió Venezuela por parte de los Países Bajos en la que reconocen el irrestricto respeto al presidente constitucional Nicolás Maduro Moro también hacía referencia a un encuentro que sostuvo con la delegación internacional de contacto europeo en el que también se desmontaba todo lo que ha sucedido en Venezuela y lo calificaba como un show por parte del gobierno norteamericano todo esto lo hicieron en el marco de la carta magna basado en nuestra construcción de la República Bolivariana de Venezuela también destacaba y evidenciaba a través de dos videos como las verdaderas intenciones del gobierno norteamericano son apropiarse del petróleo venezolano y hacía referencia a la supuesta ayuda humanitaria que también calificaba como un show de nueve gandolas que pretenden ingresar al pueblo venezolano hacía la comparación con un solo día de atención que brindan los comités locales de abastecimiento y producción en los que se utilizan ciento cuarenta y nueve gandolas de alimentos dos.